del CC, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Y saludo a la consejera Humphrey, consejera del INE. Ella preside la comisión de debates de ese instituto. Consejera, bienvenida. Hola, buenas noches, Leonardo. Saludos a ti y también a tu auditorio. Oye, te robo dos minutos para que, bueno, profundicemos en otro momento sobre el tema. Entiendo que han pactado la idea de tener tres debates entre candidatos presidenciales. Sí, hoy presentamos el plan de trabajo de la comisión de debates que aprobamos en la comisión del 22 del pasado viernes. Y ahora en Consejo General, también por unanimidad. Y desde que presupuestamos este tema para el año que entra, establecimos que fueran tres debates presidenciales. Así que ahora, en este plan de trabajo que aprobamos hoy, vienen establecidos tres. Sabemos que la normatividad dice que dos. En 2018 ya se hicieron tres. Hubo un partido político que en la sesión de la comisión de debates pidió cuatro y que hoy pidió cinco debates. Por supuesto, está a analizar cuántos serán los debates, pero mínimo serán tres. A mí me parece que son los adecuados. Por supuesto, esta es una decisión colegiada. Yo creo que mediante redes y plataformas digitales podrían habilitarse otros espacios para hacer debates. Pero si son 90 días de campaña, digamos, tres meses, a mí me parece que un debate por mes podría ser lo adecuado. Pero bueno, esperaremos escuchar a los partidos políticos para ver las razones. Y en su caso, también dependerá del presupuesto que nos otorga la Cámara de Diputados y Diputadas para poder organizar estos encuentros informativos. Uno de ellos, Carla, sería en Viaducto Tlalpan. Sin duda alguna. Ya hemos decidido, y creo que es una muy buena idea, el que una sede de uno de estos debates sea el propio Instituto Nacional Electoral. Creemos que podría ser la sala de consejo, obviamente no en la herradura de la democracia, y obviamente se necesitan determinados ajustes técnicos para la producción de este debate, los cuales ya están siendo analizados, por supuesto, por el área correspondiente. Pero bueno, la idea sí es hacer al menos uno de estos debates en el Instituto Nacional Electoral. Pues, consejera, muy agradecido contigo, como siempre. Al contrario, gracias a ti. Buenas noches. Pues ya lo escuchó usted a la consejera Humphrey, de manera directa, tres debates serían. Vamos a ver qué pactan candidatos y partidos. Vamos a la pausa musical.